Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Red Bull Racing porque Red Bull Racing tomará una decisión acerca del futuro de Sergio Checo Pérez para el verano europeo Y bueno, como sabemos Helmut Marco ha firmado cuando tomarán una decisión en el equipo austriaco sobre la continuidad del piloto mexicano con ellos Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez comenzó de muy buena forma la actual temporada 2022 de la Fórmula 1 logrando dos presencias en el podio en las primeras cuatro competencias Y situándose a tan solo cuatro puntos de su compañero escudería el neerlandés Max Verstappen Como sabemos Checo Pérez logró adaptarse bastante bien al cambio de reglamento y al nuevo monoplaza el coche RB18 En las cuatro primeras competencias se lo ha visto lograr una pole en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí Y entrar hasta en dos ocasiones en el podio tanto en los grandes premios de Australia como Emilia Romagna Hoy en día se encuentra tercero en el campeonato mundial de pilotos Y a tan solo le diferencian cuatro de su compañero equipo el actual campeón el neerlandés Max Verstappen Como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco renovó la temporada anterior por un año más con el equipo Red Bull Racing Luego del Gran Premio Mila Romaña a Gilman Marco le fue preguntado acerca del futuro de su piloto mexicano Y aseguró que necesitarán un tiempo para decir todavía Bueno, esto fue lo que respondió el mismísimo Gilman Marco a esa pregunta Pata, para las vacaciones de verano tomaremos una decisión de quién será el compañero de equipo de Verstappen en 2023 Bueno, con estas palabras indicar que la duda seguirá hasta el siguiente Gran Premio de Hungría Que será la última competencia del calendario antes del parón veraniego a la Fórmula 1 Bueno, en un principio Pierre Gasly sería la mayor amenaza para el piloto mexicano oriundo de Jalisco Bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Marco Pierre tiene contrato con nosotros hasta finales de 2023 así que todavía hay tiempo Como siempre con Red Bull todo se trata de su rendimiento Bueno, las grandes actuaciones que se está viendo del piloto mexicano oriundo de Guadalajara En este inicio de temporada han derivado que se vea el primer doblete del equipo de las bebidas energéticas desde la temporada 2016 Sobre esto también habló Gilman Marco Bueno, no me atrevería a decir que somos una fuerza Pero el año pasado teníamos al hombre más rápido con Max Ahora Pérez también está integrado cada vez mejor en el equipo y entiende mejor el coche Entonces un doblete la consecuencia lógica en algún momento Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao